La historia comienza en una ciudad que parece tranquila, pero desde el río podemos ver una criatura que aparece, que empieza a destruir la ciudad, lo que hace evacuar a todos los residentes, y unos momentos después podemos ver un helicóptero llegar que ataca a la criatura, pero esta desvía sus ataques fácilmente, pero sin perder tiempo una mujer misteriosa salta del helicóptero para enfrentarla, y ahí podemos ver a un grupo aparecer junto a ella, que se enfrenta a la criatura, que es derrotada después de un disparo de la mujer misteriosa. Al terminar la batalla nos enteramos que la mujer se llama Ashiro Mina, la capitana del tercer escuadrón, que es muy famosa en la ciudad, más tarde ese día podemos ver un grupo de blanco desmantelando al Kaiju que fue derrotado, y conocemos a Kappa, nuestro prota, que está encargado de limpiar tras las batallas, más tarde ese día, después del trabajo Kappa se encuentra acostado en su casa, cuando prende la TV y mira a la capitana Mina, y nos enteramos que ellos eran amigos de la infancia, que prometieron destruir a todos los Kaiju juntos, y al recordar eso, él se deprimió un poco. Al siguiente día Kappa llega a su trabajo, donde le presentan a Reno, un nuevo pasante que quiere ser parte del escuadrón, igual que Kappa en el pasado, lo que hace que el chico se decepcione de él, al oír que se rindió con esa meta, y se va del lugar. Un poco después pasa el día con la limpieza, y al finalizar el chico agradece a Kappa, y le comenta que ha aumentado en la edad para tomar el examen de cazador, a lo que Kappa agradece, pero en ese momento, un Kaiju aparece detrás de Reno, que es salvado por Kappa, que lo taclea rápidamente, y le dice que busque ayuda, a lo que Reno se niega. Pero Kappa le dice que es inútil que los dos mueran ahí, y Reno va por ayuda después de eso. El Kaiju persigue a Kappa, que logra evadirlo entrando un pasillo con una ventana que él atraviesa cortando su mejilla. Y en ese momento podemos ver un recuerdo donde la ciudad está en ruinas por el ataque de un Kaiju, mientras que Kappa trata de consolar a Mina que llora en el lugar, que al verlo deja de llorar. Y los dos prometen entrar al escuadrón y ser los guerreros más geniales. Volviendo al presente, podemos ver a Kappa herido, que sigue huyendo el Kaiju, pero al decidir pelear se detiene tomando un tubo para pelear contra el Kaiju. Pero el Kaiju de un golpe lo derriba, y aplasta su pierna en el proceso. Al verse acorralado a punto de ser devorado, aparece Reno que golpea al Kaiju, y al verlo Kappa le dice que por qué regresó, a lo que Reno responde que si lo dejaba solo, no podría ser un soldado. Pero cuando el Kaiju está a punto de atacar a Reno, es mordido por un tigre y abatido por una lluvia de balas, y podemos ver que Mina es la que los ha salvado. Más tarde ese día en el hospital, miramos a Reno y a Kappa en las camas del hospital, y Reno le agradece por salvarle su vida, y comenta que se vio genial en ese momento. Y al oírlo Kappa obtiene confianza, y decide tomar de nuevo el examen, pero en ese momento un Kaiju aparece frente a él, y entra en su cuerpo convirtiéndole en un Kaiju. Lo que sorprende a los dos chicos, que son descubiertos por un anciano que rápidamente llama para notificarlo. Y en otro lugar en ese momento, podemos ver un recuerdo donde Mina le dice que tiene miedo de los Kaiju, a lo que Kappa responde que él estará a su lado protegiendo su espalda. Y al terminar el recuerdo, miramos a Mina diciendo que es un mentiroso, mientras atiende una llamada, donde le informan del Kaiju y se prepara junto a su equipo para exterminarlo. Y de vuelta en el hospital, Kappa y Reno tratan de explicar al anciano que es un malentendido, pero Kappa lo asusta y destruye el lugar en el proceso, y entonces deciden huir del hospital saltando por la ventana. Ya en la calle, mientras huyen, Kappa muta horriblemente, lo que asusta a Reno, pero vuelve a la normalidad después de comer un ave que pasaba por ahí. Pero mientras corren, Kappa tiene ganas de ir al baño, pero no sabe cómo hacerlo con ese cuerpo, y en un instante sale el líquido por sus pectorales, lo que lo deprime y cae al suelo, viendo que ya no es humano. Pero Reno le dice que este no es momento para eso, porque tienen que...